La guerra clon empezado ya Ya lo sé, es una chorrada Te ponían un strike No sé si en este vídeo me pondrán un strike Me da igual Me voy a arriesgar Pero bueno, como digo Abajo en la descripción tenéis mi canal De esa plataforma y me gustaría Que me siguierais ahí Para saber cuando hago Los directos, mi intención es Hacer directos del nuevo sistema de escuadrones Cualquiera que se quiera unir al directo Pues puede No prometo que Haga el directo Por eso digo que me sigáis ahí Para ver si lo hago o no Ya depende de lo que pase Pero como digo, mi intención es hacer directos Del nuevo sistema de escuadrones También de cuando venga El general Kribus, Obi-Wan, Anakin Y al Conde Dooku y todo esto, el nuevo modo de juego También es mi intención Hacer esto y Luego evidentemente si puedo Resubirlo al canal como Tenía planeado La verdad Así que nada Y todas las pruebas que he hecho De directos me han ido bastante bien Bastante estables A 1080 Lo más seguro es que a 720 Pierda bastante calidad No sé si se mantendrá Yo supongo que sí Que se mantendrá la estabilidad Del directo Se ve bastante bien De hecho Lo que tenéis puesto de fondo Es parte de un directo que hice Yo creo que se ve bastante bien Tampoco prometo Que funcione Super correcto Porque ya sabéis Mi calidad de internet Pues tampoco es demasiado buena Pero La intención es Lo que cuenta Así que Ya sabéis Si queréis uniros A los directos Y seguirme Cuando hago directos Porque no voy a hacer Siempre directos Solo Mi intención es hacerlos Cuando Hay alguna actualización Importante Como El general Kribus El nuevo sistema de escuadrones El nuevo modo de juego Todo esto Pues me gustaría Hacer directos De ello Y luego resubirlo al canal Pero eso ya Depende de como Funcione todo Así que Nada Vamos a empezar Con las noticias Y ahora vamos Con noticias Del nuevo juego De Star Wars Jedi The Fallen Order El juego que está haciendo Respawn Entertainment Para 2019 Se ha estado Dando detalles O por lo menos Es lo que están diciendo Y es que Será similar Al poder de la fuerza Yo supongo Que será en cuestión De jugabilidad No creo que Sea similar En cuestión De historia Y yo presupongo Que las mecánicas Que iban a incluir En el poder de la fuerza 3 Porque si Se canceló El poder de la fuerza 3 Y habían unas mecánicas Que se filtraron Por ejemplo Que podías Manualmente No usando botones Sino manualmente Subirte A una TST Y la verdad Es que estaba Bastante guay Esas mecánicas Y me habrían encantado Probarlas En el poder De la fuerza 3 Si no se hubiera Cancelado Pero como digo Dejadme en los comentarios Si queréis un vídeo Acerca de todo Lo que se sabe Sobre este juego Que no es mucho Pero podríamos Hablar de Que personajes Podrían aparecer Por ejemplo Que podíamos Esperar Que planetas Podrían estar En este En este juego La verdad Es que estaría Guay hacer un vídeo Sobre esto Dejarme en los comentarios A ver Que opináis Y también Que opináis De este juego De Jedi The Fallen Order Así que nada Ya la vamos Con noticias De Battlefront Vamos a empezar Con la fecha De cuando llegará La actualización De septiembre Y han dado 3 días O sea Se ha dicho 3 días En las que podía Caer esta actualización Y sería 25 26 O 27 Yo presupongo Que será El día 26 Por el simple hecho De que la última Actualización Salió miércoles Al igual que Este miércoles Del día 26 Así que Lo más seguro Es que sea Ese Si no Será O el 25 O el 27 Pero yo diría Que sería El 26 Pero bueno Ya veremos A ver qué pasa Ya la vamos Con otra noticia Y esto va sobre Apariencias Porque ha habido Mucho revuelo Con la apariencia De la 327 Porque está Mal hecha Y es un Reciclaje Del clon De Naboo Y ha habido Mucho enfado En la comunidad Y al parecer Vamos a tener Cambios En esta armadura En esta Legión 327 Y esto es lo que han dicho Con eso Podemos confirmar Que haremos Cambios En las actuales Vestimentas De la 327 Y que llegarán En una futura Actualización En invierno Al parecer Tendremos Cambios No sabemos Si se echarán Para atrás Pero al parecer Tendremos Cambios En la armadura De la 327 La verdad Es que Esperemos Que pongan Una buena Skin Y no Loquean Es Y ahora Vamos con Otra noticia Al parecer Llegarán Pronto Los trailers De Obi-Wan Y el General Gribus Lo más seguro Es que Primero sea El de General Gribus Y luego Más tarde El de Obi-Wan Evidentemente Cuando se acerque La fecha De su actualización También se ha dicho Que no hay fecha En concreto De cuando Van a salir Los trailers Pero no creo Que tarden demasiado Porque Octubre está Muy cerca Así que Dentro de poco Tendremos algún trailer Se han dicho Que serían Por separado A ver A ver si se confirma O a lo mejor Los hacen juntos Habrá que esperar A ver que pasa Y ahora vamos Con las filtraciones Y como digo siempre Cuando hay una filtración Puede ser verdad Puede ser falso Así que Hay que cogerlo Con pinzas Al parecer Un importante Filtrador de contenido Ha dado detalles De contenidos Futuros Que llegarán A Battlefront 2 Como digo Una de esas filtraciones Es que llegaría Mace Windu A Battlefront 2 No le doy mucha importancia A lo que sería Esta filtración Por el simple hecho De que son cosas Que ya sabíamos Y que ya se rumoreó En su momento Otra de las cosas Es a Sokatano A Sajventres Planetas también Utapau Mustafar Korusan Son cosas que ya sabíamos Y que se filtraron En su momento E incluso Me atrevería a decir A que todo esto Está dentro del juego Y no lo sacan Pero como digo Es una filtración Puede ser verdad Puede ser falso También se ha filtrado Que podríamos tener Esto si que lo veo Más factible Por el simple hecho De que vino la actualización De Han Solo Y con las skins De Han Solo Lando y Chewbacca Podría ser factible Y es la skin De Dark Mowl Del Crimson Dome La skin que le vemos En la película De Han Solo Podría ser bastante factible Pero bueno Habrá que esperar A que esto lo confirmen Es una filtración No podría darle yo Una veracidad A esto Hasta que no se oficialice O se ensañe mucho Con esta información Que haya un montón De vídeos hablando De esto Pero de manera increíble Porque hasta que no se haga oficial No me parece nada importante Pero bueno Habrá que esperar A todo esto Y también han dicho Que al parecer Battlefront 2 Tendría soporte Hasta 2020 En cuestión de actualizaciones DLCs y demás Habrá que esperar A que esto Sea verdad Pero lo dudo mucho Por el simple hecho De que llega Jedi The Fallen Order Y las grandes compañías De videojuegos Hay muchos juegos En los cuales Cuando sale un juego Nuevo De esa misma compañía Suelen olvidar El último juego Que han sacado Y la verdad Es que es una pena Que hagan esto En muchas compañías Pero bueno Así es la industria Del videojuego Hoy en día Y esperemos que Esto cambie Y que metan Mucho contenido Para que Ese dinero Que nos cuesta Tanto Conseguir Para los juegos Sea rentable De alguna manera Y estas han sido Todas las noticias Ya sabéis Suscribiros al canal Si no lo estáis Y también Abajo en la descripción Tenéis El canal Donde voy a hacer Los directos Así que Podéis seguirme Si queréis Así que Nada Espero que os haya gustado Nada más Adiós Gracias Gracias por ver el video.